Oído esta noticia, la ciencia logró que dos personas se comunicaran en sueños. Este experimento lo llevó a cabo la empresa tecnológica en Estados Unidos, obviamente, llamada Brain Space. Partieron de la idea de que dos personas podían comunicarse a través de los sueños. Esto era un caso de solo ciencia ficción, pero ellos lo tomaron como su idea y lograron establecer la comunicación bidireccional entre dos personas en un estado de sueño lúcido. Es el sueño donde usted está profundamente para llevar a cabo este experimento, pues obviamente, una durmiendo acá, otra durmiendo acá, dos auriculares. Ya estando en este estado, los participantes recibieron una instrucción, una palabra en un idioma inventado, SILAC. En sus sueños lograron reconocer y repetir esta palabra y al despertarse confirmaron esta palabra. En teoría sirve para muchas cosas, pero lo principal de este tipo de comunicación es enfrentar miedos, mejorar el control emocional, perfeccionar habilidades motoras, como lo explica la empresa de Brain Space. Esta innovación hasta ahora está en su etapa de desarrollo, de crecimiento. ¿Qué crees que pueden hacer con este tipo de tecnología en los seres humanos? ¿Qué crees que pueden hacer con este tipo de tecnología en los sistemas? Gracias.